Con sentimiento y cariño Con causa y de corazón La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratado, cancelado Y bien pagado La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratado, cancelado Y bien pagado No te preocupes amor Con sentimientos y lamentos Si tú nunca me has querido Eso La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos y familiares No te preocupes amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar hipocritamente Diciendo unos y a otros Que me amaste Sinceramente Para ti Para ti Hasta entonces Alcalde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!